Buenas tardes, a continuación les presentamos un avanza de noticias con los principales titulares del diario Primicia. En Nación, los diputados a la Asamblea Nacional enero con 93 votos aprobaron la continuación de la gira internacional que realiza el diputado Juan Guaidó por países de la región y Europa. Este martes la Junta Directiva del Diputado Luis Parra propuso omisión legislativa durante sesión en la sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas. Plantearon dejar al Tribunal Supremo de Justicia encargado de designar un nuevo centro nacional electoral. En sucesos en las adyacencias de la avenida Antonio de Berrío fue localizado el cuerpo sin vida de Julio Ruiz, de 23 años. Aunque testigos mencionaron que tenía heridas por arma blanca y de fuego, expertos manifestaron que solo tenía heridas cortantes. Cerramos con placeres. La muerte del actor venezolano Raúl Amundaray fue confirmada por su hija Omira, quien a través de WhatsApp informó que ocurrió este lunes a las 9 de la noche en Houston. Y así llegamos al final de nuestra ronda informativa por el día de hoy. Recuerden que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestro diario impreso y en nuestro portal web www.primicia.com.ve. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.